El Departamento de Lenguas y Literaturas y el Instituto Mexicano Jaime Lucero de Lehman College presentaron un evento para celebrar las artes hispanoamericanas, este dedicado a la vida y carrera profesional del profesor Gerardo Piña Rosa, del Departamento de Letras, quien se retira de las aulas reportando para Diálogo Abierto, Jaila Lluveres. Claro, un poco de tristeza también porque es algo que se acaba, sobre todo el contacto directo con los estudiantes. Para mí lo más importante ha sido siempre enseñar, es decir, uno se siente privilegiado el poder haber leído tanto y el poder conocer, etcétera, etcétera, con los viajes y todo esto y poder transmitirlo a las nuevas generaciones. Crónicas, poesías, canciones formaron parte de la ceremonia, así nos cuenta el profesor Ulises González, del Departamento de Periodismo. La idea es celebrar, juntarnos para celebrar la hispanidad, las artes de Latinoamérica y al mismo tiempo es una ocasión para rendirle tributo al profesor Gerardo Piña, que se retira, es el director de la Asociación Norteamericana de la Lengua Española, se retira este año, se retira de Lehman, entonces es juntando las dos cosas, por un lado celebrar nuestra hispanidad y por otro lado agasajar a una persona muy importante. Y con guitarra en mano llega Víctor del Villar, que con versos y poesías hechas canciones comparte un poco de la diversidad de la música latina. Lo que es un poco la cultura latina y específicamente la dominicana, aunque no voy a cantar ni merengue ni bachata necesariamente, pero sí un exponente de República Dominicana, que trabaja la fusión, que trabaja el pop, que trabaja la trova, que trabaja la bohemia y toda esa cosa. Este evento se llevó a cabo como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, para exaltar las artes no tradicionales de la cultura hispana. Un repertorio de clásicos musicales de Latinoamérica, nos despedimos la noche. Reportando para Diálogo Abierto, Jaila Lluveres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!